Al haber un feriado virtual, feriado cambiario, no va a haber cotizaciones de lo que es el dólar mayorista. Esto seguramente va a hacer que el dólar empiece a subir. ¿El dólar blue? El dólar blue, sí, porque estamos muy atados a lo que es la cotización oficial. Bien, y en este sentido, ¿en qué afecta este feriado cambiario, como vos mencionás, pero cómo va a seguir manifestándose? Y nosotros, al no haber cotizaciones oficiales, eso va a hacer que toda la gente se empiece a tirar a lo que es el dólar blue, Empieza a subir la cotización del MEP y todo lo que es el contado con liquidación. Eso va a hacer que la larga empiece a subir durante el día. ¿Por qué se ha decretado este feriado cambiario? Según estábamos viendo, es para ayudar a la nueva administración a que pongan las cosas en orden. Bueno, y esto va a incidir negativamente quizás para quienes vengan a comprar. Exactamente, porque eso va a hacer que el precio a la larga del día suba. ¿Cuáles son los valores actuales? En este momento estamos trabajando en 1.000 y 1.080. ¿1.080? El dólar blue. Bien, y en este sentido, ¿eso es la compra y para la venta? 1.080 la venta, 1.000 estamos comprando. Perfecto. Unos días atrás se había notado una importante presencia de clientes quienes querían vender dólares. ¿Eso ha cambiado? Sí, exactamente cambió. Ahora es todo lo contrario. Hay muchísima gente queriendo comprar dólar y no hay mucha gente ofreciendo dólar. Bien, perfecto. ¿Este preven que tenga quizás algún impacto, llegue a subir nuevamente? Sí, creemos que a lo largo del transcurso del día empieza a subir más el precio porque al no haber oferta de clientes ofreciéndonos dólares a nosotros, el precio va a empezar a subir. ¿A cuánto estimarían? Nosotros estimamos que 1.100 va a ser un precio que vamos a manejar durante el día. Muy bien. ¿Está viniendo la gente a comprar, a preguntar? Sí, hay mucha gente queriendo comprar en este momento. ¿En qué escenario se posiciona? Nosotros en este momento estamos trabajando el euro en un precio de 1.030 para la compra y 1.120 para la venta. Mientras tanto, ¿el boliviano, el peso chileno? El boliviano lo estamos comprando a 90 pesos y lo estamos vendiendo a 125. ¿Hay movimiento en cuanto a la demanda por estos tipos de divisas? Lo que es seguro sí, hay mucho movimiento, no tanto como el euro, pero sí hay mucho movimiento en relación a lo que es boliviano y chileno que se trabaja muy poco. Pero el ranking lo ocupa el dólar. El dólar es lo que más trabajamos.